Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Catherine Castilla y este es otro nuevo video. El día de hoy estoy con una invitada especial, mi hermanita. ¿Cómo se llama usted? Ay, no, 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 no. Carla Castillo. Carla Castillo, mi hermanita. Vamos a hacer un reto. ¿Un reto? Vamos a hacer un juego. No. Ella me va a maquillar. Esto no sé si ya lo habían hecho, pero se me ocurrió de repente porque llegó y le hizo un... Se maquilló la cara así todo loco. Y saben que como estamos en Halloween, se me viene la idea. Ah, voy a hacer un video con mi hermana, ella maquillándome. Comencemos. Ella me va a maquillar a mí. Va a escoger uno de los maquillajes que tengo acá de Halloween y me los va... Y me va a hacer uno de esos. Y de igual manera yo se lo haré a ellos. Y el que quede mejor, ustedes votarán en los comentarios. Empecemos. A ver, ¿cuál quiere? Ok, me hará este. Empecemos. Attacks the rich, feed the poor Till they are never rich no more I'd love you No, but I don't know what to do No, so I need a way to do No, so I need a way to do No, so I need a way to do No, but I don't know what to do No, so I need a way to do No, so I need a way to do ¡Vualá! No, so I need a way to do 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 No, I need a way to do I need a way to do Chau.